Del 3 al 5 de marzo, el distrito de Barranca Bermeja acogió el segundo torneo nacional de tenis grado 4 de ese 2023. En esta oportunidad, 87 tenistas se dieron cita en el puerto petrolero para competir sobre polvo de ladrillo, superficie en la que tres barranqueños lograron defender sus categorías. En 18 años masculino, Juan Pablo Peña dio la sorpresa y se quedó con los títulos en sencillos y dobles. Estas fueron sus declaraciones. La verdad, me siento muy feliz, muy alegre debido a que no es mi primer año, ya tengo mi primer triunfo en esta categoría. Deseo seguir repitiendo en estos torneos nacionales para seguir triunfando y poder alcanzar una meta. En 18 años femenino, Angie Furnieles defendió por segunda vez consecutiva su categoría en sencillos y dobles. La barranqueña habló sobre su proceso deportivo. Me siento satisfecha con este resultado, ya que me he esforzado mucho en mis entrenamientos y en estos dos últimos torneos. Les quiero dar las gracias a mi profesor y a las empresas que nos están apoyando en este proceso, como Prefamats, el Hotel Colombia Real y La Caseta. Espero que muchas más empresas se puedan vincular a este proceso. Por su parte, dando cátedra de resiliencia, Juan Hernández se quedó con los títulos de sencillos y dobles en 12 años masculino, tras volver a competir después de ser intervenido quirúrgicamente. Me siento feliz, me siento alegre, agradecido con Dios porque me llevé estos dos títulos, también porque estuve dos meses parado, capacitado y tuve muy pocas semanas de recuperación y agradezco a mi equipo de trabajo y a mi familia.